En el video anterior compramos un lote grandísimo de consolas Ya hicimos la revisión de algunas consolas y el checado de los videojuegos en una bolsa misteriosa Si no saben de que hablo vayan a ver los videos anteriores, estuvieron bastante buenos Todos estos videos que se han estado subiendo han sido grabados completamente en vivo en la plataforma morada Si, así es, ya empecé a hacer en vivos Me pueden buscar como expector oficial Por si quieren ver chachareos en vivo, restauraciones, reparaciones y todo lo que hacemos en el canal completamente en vivo Si quieres pasar un buen rato, ya sabes donde encontrarme Sin más dilación, enseguida comenzamos Muchos siempre me preguntan como le hago para comprar tantas consolas Así que si no quieres pagar el precio de las consolas en riñones, descárgate esta app En Venomo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio güey, no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir, sigue a Venomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir, sigamos con el video Yo digo que trae una muy buena estética ¿Acaso es una estética de 9 o 10? No sé, miren, si traen rayones, a lo mejor trae un 7 o 6 Pero la estética es buena Aquí la pueden ver de cerca Yo digo que está bastante bien ¿Vean los puertos? Todo está bastante bien, nada está dañado En cuanto por abajo Podemos observar que a lo mejor ya fue abierta O fue por un pequeño descuido Porque ya no tiene una de las gomitas, ¿Vean? No son difíciles de conseguir Pero pues ya no la tiene ¿Qué dicen si empezamos con la calación? Así que vamos para allá Y bueno, bros Ya estamos aquí Como pueden observar, ya tenemos conectada la Playstation 3 Y obviamente no están viendo Dicen, no hay señal, pues no hay señal Pues si no está prendida Vamos a encenderla Esperemos a que agarre la señal ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¿Qué dicen? Bájala Ya se tardó dando video, ¿eh? A lo mejor es por mi capturadora Voy a conectar directamente el monitor Creo que la Play 3, efectivamente Creo que no sirve Lo sospeché desde un principio Banda Creo que aquí sí salimos perdiendo Dejen su F en el chato Creo que sí valió bomba Pero la consola no se apaga Te estafaron, no mames No, no creo Con los juegos yo digo que salimos ganones Chale No llores Creo que sí Ya valió Dale un madrazo, dicen ¡Ah! Se murió, güey No, ni merga Yo siento que es más que nada configuraciones A ver, permítanme unos segundos Voy a conectarlo directo al monitor ¿Ok? ¿Ya lo acabo de conectar al monitor? ¡Ahí está, perros! ¡Ahí está! No que no No que me habían estafado Ya por fin ya jaló la esta madre Mira Ya está conectada Si no le había agarrado la capturadora Es por la señal Y les digo algo Esto pasa porque Cuando está en este tipo de menú La Playstation 3 Manda una resolución diferente A la resolución que normalmente Manda una Playstation 3 Entonces la capturadora No la reconoce Y por ese simple hecho No manda la señal Ni tampoco la manda el monitor Como que la señal se queda atorada No sé cómo decirle Simplemente no la reconoce No la recibe ni la manda Bueno Ya tenemos la Playstation 3 Aquí conectada Vamos a conectarle Uno de los controles Que venían en el mismo lote Para igual confirmar Si sí servían Dice que presione este botón ¡Ahí está! Aquí ya va a ser Las configuraciones de video Y aquí ya lo puede reconocer La capturadora Como pueden observar Ya agarró la resolución Mmm Vamos a darle que sí a todo Que sí, Simón No sé qué es Pero yo te creo Sí, güey No mames Y ya Tenemos una Playstation 3 Totalmente funcional Miren Vamos a calar uno de los juegos Más valorados Que estaban diciendo ahí Que el God of War Que el God of War Tenemos el Origins Vamos a calarlo Sirve de que le calamos el lector Ok Está girando ¡Ahí está! ¡Perros! God of War Origins Ya lo ha inicializado Así que Pues tenemos algo muy perro Ya estamos jugando un juego Con el control que ahí venía Tremenda oferta Les digo La Playstation 3 Venía en el lote Ahora que dicen ¿Fue una oferta? ¿No fue una oferta? La neta La consola está jalando al 100 No me estafaron ¿En cuánto valoran Esta Playstation 3? Traía sus dos controles Y traía 19 juegos Miren Están diciendo 2.000 1.800 2.000 2.500 3.000 Dicen que 2.000 pesos Así solita ¿Cuánto la venderían Con los 20 juegos? Son 19 juegos Pero vieron Qué títulos traía A partir de 3.500 5.000 4.000 3.000 3.500 Hay muchísimos 6.000 8.000 ¿Sí mamada? No 8.000 Ya está muy cabrón Tampoco te quieras jubilar Yo digo ¿Qué les parece? 4.500 Yo digo Que 4.500 Está bien Muchos están poniendo Arriba de 5 varos Pero 4.500 Con esto Yo digo Que está bien Esto apenas está empezando Estoy a sobre las chidas Y al final Alguien de ustedes Se la va a llevar Es spoiler Ah caray Eso sí me interesa Pues qué parece Si lo concluimos Con 4.500 Yo digo Que está muy bien Tenemos una Play 3 valorada En 4.500 Y antes de seguir Con el directo Les quiero recomendar Una aplicación Que sirve para hacer trading Si ya se la saben Ah No 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 me sale La pinche voz no me sale Todos están vueltos Locos por Binomo Es que Binomo Es lo de hoy Lo primero que podemos Observar en la caja Es su manual Está en perfectas condiciones Se nota que lo cuidaron Muy bien Se nota perfecto Se nota bastante bien Tenemos lo siguiente Ah perro Yo creo que este igual Está en perfectas condiciones Porque desde hace mucho tiempo Nosotros tenemos Esa extraña costumbre De mandar a chingar a su madre Todo ese tipo de papeles Ay qué gracioso Es muy real A lo mejor por eso está bien Tenemos más cosas Como manuales Igual como su garantía Miren Póliza de garantía Se imaginan que un día Marquemos Xbox Y digamos algo así como Oiga ¿Puede ser mi garantía De mi Xbox clásica? ¿Cuánto me cobra Por arreglarmela? ¿Se imaginan? Yo digo que sería muy perro En cuanto a manuales Seguimos con este manual Muy icónico de la 360 Y pues ya Aquí tenemos la consola Chequense Es un Xbox 360 Podemos notar Que es la versión de HDMI Perro Cuállense Miren Qué trae acá Ustedes Saben Qué es esto Esto es muy raro Es una pieza clásica Es lo que es Miren Tremenda chulada Nos acaba de salir Si les soy sincero Esto Nunca lo había visto En persona Sé de su existencia Sé que es para guardar partidas Sé para qué es más o menos Pero Por lo rara que es Nunca había visto esto No No seas mamón Güey Esto es muy raro Esto Se va A mi colección Directamente A la gente Le gusta poner los cautines En las 360 Miren cómo está Ahorita checamos Su funcionamiento Pero Algo que sí hay que decir Es que está Bien perra amarilla Esta consola Yo creo que sí la sacaron De los Simpsons O de algo así Porque sí está muy amarilla Vean También trae este disco duro En la caja No sabemos de cuánto Es la capacidad Porque se le cayó A esta madre de acá arriba Pero pues vamos a checarla ahorita Trae su fuentecilla Pero pues al parecer Está roto de acá Esto no lo vamos a ocupar No vamos a correr el riesgo La checo con esta madre así ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, no, no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahorita la quemamos ¿No? No, dicen que no Pues no, no la vamos a checar Como pueden apreciar Ya tenemos Totalmente conectada La Xbox 360 Vamos a poner Lo que sería El monitor Para que vean Si jala Si funciona Si tira rojas Así que pues Vamos a calar la banda ¿Qué pedo? Ni siquiera enciende Es que la fuente no sirve Chéquense Tengo esta fuente aquí A la mano Que es la que tengo Para las 360 Pero Ah no Si es la misma fuente Según yo no era la misma entrada No, no, no No es cierto No es cierto No le digan Nada a Ángel Porque banda Yo soy el pendejo Conecté Conecté mal la extensión Allá abajo Pendejo Y voy a calar la fuente Que me había dado antes Ya encendió la fuente Ya encendió la fuente Yo soy el pendejo Yo soy el pendejo Ya encendió Ya está dando imagen Así que vamos a poner Lo que sería El monitor Ok Pues creo que ya debería estar dando imagen Pero no la da A ver déjenle conecto bien Ahí está Ahora sí Ahora sí Ya está La consola aquí totalmente conectada Y todo el pedo Como pueden observar Lo que sí no sale es el lector Pero ni siquiera lo intenta Vean Ni siquiera da la función Posiblemente lo que no sirve es el botón Vean Este es el control Vamos a ver si sirve la bandeja desde acá Mira Si no intenta salir Yo digo que lo que no sirve es el plástico este Porque miren Chequense La técnica infalible Se murió Se murió Le di muy fuerte Le di muy fuerte Ahí está Me van a afunar No ya no lo voy a pegar Es bien sensible La pagué de un chingadazo Le reinicié el Windows No trae nada Es un disco duro muy bajo Normalmente lo venden en 80 pesos en el Tianguis Pero bueno Lo que vale es esta memoria de acá Ah si la detecta Miren Ahí la detecta Will Smith estaría orgulloso De ti Ah si Como no Pobrecita de Xbox Esta consola obviamente la voy a arreglar Y se la voy a dar a alguien La voy a dejar al puro pedo Esta memory card cuesta 600 pesos Sala verga Banda La neta si lo creo Esta es muy rara Nunca la había visto Por lo mismo de que es rara Supongo que la misma gente Que la debe ver en los Tianguis Se las ha de quedar Si las llega a caer una Vamos a seguir con la calación Con lo mero bueno Tremenda cosa traemos el día de hoy Creo que esta es la consola más actual Que tenemos acá La consola está chingada de aquí Chéquense Tiene aquí su plástico Está chingado el cartón Pero la queja se podría decir Que está en muy buen estado Vamos a abrir la cajita Y a primera instancia Podemos notar un control Vean este control de Xbox One Está sucio Pero más que nada por polvo Pero el control se ve muy buen Y miren Tenemos ¡Ahhh! ¡Miren lo que tenemos! Esta rotilla Esta rotilla Pero al parecer sí funciona Porque la traía Vamos a calársela Me acabo de dar cuenta Que a lo mejor por eso no encendía Si es que no encendía Vean esta patita Esta patita la tiene acá Como que la tenía abajo Y si la tiene abajo Sí puede jalar Pero te la vas a chingar Entonces ahorita Con un desarmador La voy a poner en su lugar Lo voy a hacer así La voy a regresar a su lugar Es esta Como pueden observar A través del tiempo Esto va a regresar a su lugar Ya no va a ser ningún problema Ya no va a representar problemas Así que Pues vamos a ponerle Quiero la One Esta es la consola estrella de hoy Vamos a encender el control ¡Ahhh! ¡No hay siete güey! ¡No! ¡No! A lo mejor no trae carga simplemente Ya le puse baterías Vamos a confirmar Si lo que no sirve Es la batería recargable ¡Ahí está perro! Chequense Encendió perfectamente Vean Chulada eh Así que pues vamos a desconectarlo Y vamos a calar la consola Tenemos una fuente Tenemos Aquí sus pólizas de garantía Manuales Las cosas que nunca nadie lee Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Vean Igual Y pues vamos a sacar a la estrella de hoy ¡Ta ta ta chan! Leche con pan Chequense la Xbox One Su estética diría yo que está bastante bien Vamos a poner la otra cámara para que la observen Para la gente que tenga Xbox One Sabrá que este modelo se raya muy fácil ¡Es verdad! Y tal cual También la Xbox 360E que tiene está acabado La Xbox 360 Slim que tiene está acabado Muchos de ustedes tendrán esta consola Y sabrán lo fácil que se raya Por lo cual tener esta consola en buenas condiciones Es muy difícil En cuanto a lo demás Yo diría que está bastante bien En conclusión Esta consola está totalmente funcional Miren la Xbox One Tremenda chulada Está jalando de 10 Está funcionando perfectamente El buen ángel ya nos había dicho que funcionaba bien Así que pues le creemos Y mira Ya nos da la primera configuración Dice que variante del español Elige la conexión Aquí nos debería decir si sirve la antena de wifi Igual sirve perfectamente No la vamos a configurar Porque quiero que algún suscriptor la configure La queremos así de fábrica La voy a apagar directamente Miren Salió error 207 No se me agüiten Eh para Para emoción No se me agüiten que ese error sale Porque interrumpí la configuración inicial Siempre sale Cuando yo he dado consolas Así para que las configuren en casa y demás Sale ese error Porque sale error de configuración En sí No se me agüiten ¿Qué les parece si comenzamos con la dinámica? ¿Están listos? You are ready La Playstation 3 Así que sin trampas Todo esto va en tiempo real Voy a abrir lo que sería el video de hoy Y la primera persona que vea yo Sin likes Que pida la Playstation 3 Se la va a ganar Ahí está Ahí tenemos un ganador Ya está enfocado Como pueden observar Jorge Romero Se acaba de ganar La Playstation 3 Ustedes vieron Lo actualicé No tiene likes Él es el ganador De esta dinámica Para que ustedes sean Testigos De que se va a entregar Y todo eso Le acabo de decir a este bro Si estás viendo el streaming Men Comenta tu número Te lo acabo de pedir ahí mismo Coméntalo Y cuando ya te esté marcando Bórralo Para que yo ahorita te marque Y te diga ¿Qué onda bro? Y ahorita pues todos van a ser testigos Si vive en la ciudad Ahorita mismo se la vamos a dar Lo van a doxear O miren Para que no sea así Jorge, Jorge, Jorge Ya no lo comentes Quiero que al rato Me pases pruebas De que esta es tu cuenta Y que lo mandes todo a Instagram Ahora sí ¿Qué les parece si continuamos Con otra consola? Le voy a dar click al que sea No, no dio No me deja darle click a ninguno ¡Qué pedo! A ver Les estoy mostrando que es totalmente al azar ¿Eh? Al que le dé click Al que le dé click Al que le logre dar click No me deja ninguno ¡Qué pedo! Se me está volviendo loco ¡No! No me deja darle click a ninguno ¿Qué hacen? Miren No me deja Voy a hacer algo Me voy a desconectar de Internet Y el que esté ahí Y yo le dé click Ya ganó Ahí está Sigue actualizando ¡Qué pedo! Ya en Internet tengo Apágalo Apágalo Miren Lo voy a abrir Y lo voy a cerrar El que esté Creo que ni carga sin Internet El primero El primero que agarre El primero que agarre ¡No me dejan! ¡Ya! ¡Párenle perros! No pep Miren Voy a agarrar el que sea de aquí arriba ¡Ahí está! ¡Ahí está uno! ¡Ya ganó uno! ¡Ya apareció uno! Me voy a desconectar de Internet Me voy a desconectar de Internet Y ahorita van a ver quién es ¿Este es el ganador? Bueno Sí, sí Bueno, ¿qué onda? ¿Andas en el directo? Sí, estoy en el directo ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? ¿La 360 te acabas de ganar, hermano? ¿Eres de aquí, de la ciudad? Sí De Tlau ¿De dónde eres? De Tlau Va, va, va ¿Te parece si ahorita me mandas mensaje al WhatsApp? Y ahorita mismo te la mando por Uber Va, que va Yo Va, va, va Y ahí a ver si el rato publicas por Insta o Facebook Y ya para que todos avalen, va Y bueno, hermanos Se acaba de ganar el hermano esta consola Eh, ya vamos a empezar con la siguiente y última dinámica La Xbox One ¿Están preparados? Mi novia me acaba de hacer el favor De escribir un número Del 1 al 1000 Así que vamos a empezar a buscar el número Desde ahí para ver quién es el primero que lo adivina A ver, ¿cuál es el primero que adivina el número? El primero que adivina este número Se lleva un Xbox One Nadie, eh Nadie Lo estamos buscando, eh Lo estamos buscando He visto a gente muy cerca Ahí hay uno muy cercano Hay unos güeyes que están bien cerca, eh Uy, ese perro Hay unos que se están acercando bien mucho, eh Es del 1 al 1000 Ah, mira Ese tiene los dígitos Pero no tiene Ya, ya, ya Salió uno con los mismos dígitos Pero no tiene el orden, eh Es la primera persona que veamos, eh Porque el chat está demasiado saturado Posiblemente alguien ya lo puso Pero por lo mismo de que mandan tanto Se empieza a mover solo, eh Así que no se me agüiten Igual le estén comentando Uy No seas, por favor Hay unos que se quedan Hay unos que se quedan Por uno Por un número Si ya van más o menos ¿Por dónde van, no? No sale ¿Qué les parece si eliminamos Una opción? Veo que está complicado Así que del 800 al 1000 Aquí uno comenta 800 820 Uy, ese güey se equivocó del lugar Le estoy bajando, eh Con toda fe ilegalidad, eh 300 posibilidades A ver otra vez Voy a dejar desde acá Ya está ¿Dónde está? Sí está ¿Dónde está? ¿Cuál? El que todo para arriba El que todo para arriba Ese Este, aquí está Ese es el ganador Aquí está el ganador ¡Qué suertudo soy! Ya dejen de mandar mensajes, banda Miren Ese es el número Aquí está el ganador Aquí está su usuario Este es el ganador, banda Voy a ver si le puedo mandar mensaje O algo Este es el ganador Sé que muchos a lo mejor lo comentaron Pero este es el número 837 Muchos lo habrán comentado Pero Por lo mismo de que se actualiza muchísimo Y muchísimo Pues banda Hubo un solo ganador Lo voy a seguir Tiene el nombre exactamente igual Mani Manito Eh, acéptame la solicitud Mándame mensaje, compa Pero banda Llegamos al final Este compa Ese compa es el ganador Ahorita me voy a poner de acuerdo con él Solo recuerden algo Voy a estar haciendo estas dinámicas En muchos de los directos Aquí en Twitch Va a ser una forma De deshacerme de tantas consolas Así que si tú estás en YouTube Viendo este video Si estás aquí en Twitch Eh, aquí me dio sad Porque no ganaste En los próximos directos Van a ver este tipo de dinámicas Igual para gente de otros países Si no ganaste algo Van a ver más oportunidades Así que banda Suscríbanse Va a estar muy chido Aquí en Twitch La neta Espero y me sigan Ese mismo apoyo Que me están dando ahorita Es el apoyo Que se va a reflejar En los próximos directos Que me va a inspirar Gracias a toda la gente Que me siguió Que me apoyó En el primer streaming Así que banda Pues Nos vemos En un próximo directo Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las uñas Y lo llenaron de clavos Y lo llenaron de clavos